Bueno, para confirmarles cómo hacer el primer trabajo práctico, les hice un pequeño video explicando a dónde tienen que recurrir para buscar esas informaciones. Tiene que ver con las generalidades que hemos tratado hoy. Pero bueno, lo primero que quería contarles antes de empezar sobre el trabajo práctico es que nosotros hicimos un libro que se llama Bases Agropecuarias, ya se lo expliqué, y la primer clase que han escuchado hoy se corresponde con el capítulo 8 de ese libro. Ese libro en el capítulo 8, que está en la página 149, tiene un capítulo que se llama Historia y Actualidad de los Sistemas de Producción Ganadero en la Argentina. Bueno, el trabajo práctico en este caso es responder 10 preguntas, desarrollando las respuestas basándose en los artículos que se acompañan. Los artículos que se acompañan, se acompañan en el aula virtual, están todos. Ahora los vamos a ver, pero están en el aula virtual. Entonces, el cuestionario va a estar en la parte de tareas del aula virtual y se debe entregar en ese espacio, o sea, individualmente, aunque se realice en grupo. Si lo hacen en grupo, cada uno toma una copia y la sube. Solamente que recuerden que el archivo se va a denominar, en este caso, 2021, TP1, BAS, y van a poner apellido inicial, apellido inicial, apellido inicial, apellido inicial, apellido inicial, antes de la próxima clase. Después ya no tiene validez y figura como no entregada, se cierra el sistema de recepción de cuestionarios. Ustedes en la parte de tareas van a encontrar una cosa como esta, que tiene una pequeña introducción y que les muestra 10 preguntas. Las 10 preguntas tienen que ser desarrolladas, no kilométricamente, pero con un párrafo o una frase organizada y con sentido. Los trabajos que nosotros subimos para utilizar en el cuestionario son varios, pero el título de los trabajos los van a orientar en cómo, qué trabajo utilizar en cada pregunta. A manera de ejemplo, hay un trabajo que incluye las primeras tres preguntas que tenemos en el cuestionario y que está relacionado con agricultura en Argentina, panorama 2020, que es un trabajo muy completo en el cual nosotros solamente queremos que ustedes nos mencionen cuál es la producción de los principales cultivos en Argentina. O sea, qué cultivo se produce, cuántas hectáreas y cuántas toneladas se producen promedio. La segunda pregunta es la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de forrajeras, entonces se desplazan en ese mismo artículo que es muy largo hasta que encuentran la información de forrajeras y van a ver que en un momento dado, les estoy copiando textual el pedazo del trabajo, van a tener en lo que se refiere a cultivo de forrajeras, ocupan tantas hectáreas, tantos porcentajes, etc. Y después hay una descripción de la producción de forrajeras, a donde dice la zona templada se concentra gran cantidad de la actividad ganadera, por lo que también produce el mayor porcentaje de cultivos forrajeros entre los que se destacan. Y ahí está, las forrajeras que más se destacan en la producción de esa zona templada. Consideren que es esa zona templada y nosotros después vamos a ver cómo se utiliza esa o qué se produce en otras zonas. De la misma forma, esto sería la respuesta para tres preguntas. Tienen siete preguntas más que están relacionadas con la producción de huevos, la producción de carne, la faena de hembras, la producción de o la exportación de ovinos, de carne caprina, de quinos y de bovinos. O sea que cada uno tiene un trabajito, esos trabajitos son mucho más cortos, es muy fácil de ubicar la respuesta, pero empiecen a pensar que esos son los sistemas productivos que nosotros vamos a analizar durante esta materia. Así que espero el trabajo práctico finalizado el día 15 de marzo.